día 2 pana, día 2 y todos jodidos, todos jodidos y tenemos una visita, pero que vamos a hacer hoy pana? es que le hemos que presentar, pero es que nos va a acompañar a la cacería, pero ok, estamos ahí hoy al tianguis de las vías y nos va a acompañar el famosísimo Stratos A ver, perdón, perdón No, 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 digo otra cosa Es que Stratos es internacional, es el primer invitado internacional Porque él ha estado en modo 7 podcast y así En otros de República Dominicana Pero en realidad solo he estado en ese Bueno, pero en ese Es internacional, ¿tú en cuántos has estado? Ninguno internacional, yo tampoco Es nacional, nosotros somos mercado nacional De hecho, de todas maneras, no hay un solo Creo que no hay un solo episodio de modo 7 podcast En donde no te mencionen Ah, sí, es que también, sí, soy fan ahí Sobre todo de la gente que cobra Ya ves, ya ves, entonces Ahí te mencionan y este de Monterrey, ¿cómo es? Mr. Trumpelman Mr. Trumpelman te menciona y manda saludos Y hasta pones en alto a San Luis Potosí Porque Mr. y tú, bueno, Mr. siempre te menciona Y dice San Luis Potosí Escuchen modo 7 podcast Sí, es un podcast muy, muy bueno Está bueno, entonces hoy nos van a acompañar Y estamos esperando a ver si el buen Danny Reyes También se puede acoplar en algún momento del video Ojalá que sí Hoy vamos a recorrer todas las vías, pana Ok, tengo listo Y trato así de, ¿qué? Las he recorrido infinidad de veces Ah, bueno Entonces, ya sabes Y después de eso tenemos que ir a recoger cierta cosa A cierta plaza comercial Que espero que sí se pueda lograr, pana Ya está Vámonos Vámonos Ahí vamos ya Llegando al mítico, pana A las vías A las vías Bueno, enfrente está Ahorita los vamos a ver El problema de las vías es que no siempre podemos grabar Ok Pero lo intentaremos aunque sea así escondidos Y en algunos momentos nos pararemos y veamos qué sucede Ayer nos sacamos la suerte, pana Sí Ayer nos sacamos la suerte Pero ver si hoy Stratos Stratos es nuestra boleta La de hoy Viene con torta bajo el brazo Ojalá Tú vas Aparte Tú vas sobre Skylander Yo sobre Skylander Y Super Nintendo A algunos de los segundos Traes al mejor guía de precios Ahorita te vamos a pasar unos códigos Ah, sí Unos códigos para que no El Poker Face Yo no tengo Poker Face Porque veo algo y me emociono Entonces Pero si vemos algo Hay que tratar de controlarlo Que sea raro Te vamos a dar unos números Para que digas Ah, cuesta tanto Vale tanto Para que sepas Perfecto Entonces, pues vamos a ver qué encontramos Y vamos a recorrer todas las vías Pero vamos a desayunar Bueno, en algún momento nos saldremos Para desayunar Es que no sé en qué cuadro está Exacto Y luego le seguimos Ok, vamos Si puedo grabar Ah, bueno Estamos con el Alfredo Que Pana ya lo asaltó Desde Culiacán A distancia Que se siente curioso Haberlo hablado Y ya esto es verlo en persona Ahí está Nunca conozco a gente que le compre Y ahorita ya estoy encontrando Pues es que resultó Pana Como resultaste hasta Venir hasta acá Y que ya viste Las Club Nintendo Que me robaste un día Pero bueno Y este trato ya Ya nada más le dijeron Si hay Pero no vinieron Lo malo Pero ya Ya va a ser ahí el contacto Ahí está el contacto entonces Porque dice que tiene muchos Muchos Skylanders ¿Vas a andar aquí varios días? Yo soy de aquí Tú cualquier escapada Sí, cualquiera Exacto Bueno, yo soy de fuera De Ciudad Satélite Yo soy de fuera ¿Qué onda, pana? Sí, yo Ya regresaste acá también, ¿verdad? Estos 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 Entonces tuyo es uno Que sería ese ¿Cuánto sería en esto? Para ver si Ocho Por el lotecillo Ocho Bueno, ahorita negociamos Fuera de cámaras, amigo Así Ya hizo su cruz Ya hizo su cruz Y nosotros también Pues Bien Todo bien Bien Tranquilo Ahorita ya veremos Que sale con esto Pero vamos a Te fallaste Te falló a ti No falló La suerte Pero bueno Si no yo traería mi bolsita aquí llena de Skylar Exacto Recién aquí empieza Aquí en el McDonald's Y a ver cuánto más Vamos a darle Pana Con el Freddy Ahí estás pana Viendo la calidad Viendo la calidad De super De super Y el Stratos también ahí Ahí está el Pokémon Stadium ¿Cuánto es ese? ¿Cuánto es ese? Y el wey en Pikachu Y el wey en Pikachu Y el wey en Pikachu También Porque hay que siempre le he hecho el Donkey 2 También hay reempresa el Donkey 2 Sí Por eso no me lo he llevado El Donkey Ahí tengo uno con el tigre original El 2 El 2 Ese 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 sí te lo vendo Lo que hago Ese sí Véndemelo Sí 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 Ahora Ya ese sí Porque ese siempre que vengo lo veo y todo Pero porque el de reempresa Digo vamos Pero vándamelo Te mando un foto No es estar cuidado y está guardando partida todo Porque es el único que me falta de los tres Ese Vamos a darle pues Ahí vemos un pana extasiado En un ámbito que no conoce Hostil para él Revisando cada rincón Oliendo Cazando De pronto encuentra algo que le llama la atención Y aterriza cual buitre Ahí lo vemos Su método de búsqueda Decepcionado avanza Ya que no encontró nada Se peina buscando nuevo conocimiento Se despeja la vista Se despeja la vista Y anda viendo ahí Se pide estar atento Atento Bueno ya Luego Dinosario verde ¿Cómo? Dinosario verde Dinosario verde Bueno ya Aquí vemos a un pana feliz Encontramos lo que buscamos Lo que buscabas Y yo también Y un Stratos normal No Stratos debe estar muy feliz por todo lo que pasó No sabe ni cuántos Skylanders No me fijé cuántos compré Debería haber sido como unos 6 o 8 Bueno te vamos a encargar que de rato me mandes un mensaje para decirnos cuántos ¿Cuántos es? Exacto Porque nosotros tenemos que hacer el conteo más noche Ajá Y vamos a ver cuántos conseguiste tú Perfecto Vamos a darle entonces Vámonos al food pana Food que se va a ir a ver el de Star Wars Me voy a ir a ver con estar al de Star Wars con él Ah ok Pana futbolero Un Proby ¿No cuantas los Proby? No mané Son de aquí Son de las locales Se aguantan Se aguantan Ahí estás Vamos a seguir viendo el partido Cierto Con tus Proby Cómele La gente te quiere ver comer Salve Ay si les echaste la sal Por tu culpa destrejiste a Barovero ¿Y sabes quién es Barovero? El portero Ah si supiste Yo creo Bueno viste muchos goles Yo no me has visto dos Porque me han perdido Me tiraron un gol Y no lo vimos Porque yo pedí una coca Y estábamos Y estábamos pagándole Y entró el gol Y cuando Nefrock se puso a buscarla En la repetición En la repetición Me tiraron el segundo gol Entonces tampoco lo vio Pero pues lo vio ya Se voy a quedar en su casa a verlos Me voy a quedar en mi casa a ver los goles Pero el cuarto gol Lo vi Y no valió Y no valió Perdió 3-1 Pero vimos 5 goles Porque uno no valió Pero así estuvo Pero ¿Qué tal tu experiencia En el Alfonso Lastras? Muy bien Muy bien Falta de atención De parte del sabritero Y las cocas Sí no Nos tardaron mucho Hubiéramos consumido el triple Así es Zapana solo pudo comerse dos probis Y dos bolsas de sabritas Bueno de probis Y solo una de coca Y él hubiera comido como 5 probis Unas sabritas más Y una nieve Ah la nieve no regresó La nieve no regresó Cuando le grité Tiene razón Muy mal Es un Dí Voy a mandar mis sugerencias En el de los tomateros No pasa eso Los tomateros Levanta la mano Y te cae algo No sabes ni qué Pato pequinés Lleve su pato pequinés Y lo agarra Salchichas asadas Es costillitas de cerdo Costillitas de cerdo Sí ¿Así en la tribuna? Sí Tacos al pastoco Que también te venden Micheladas Hombre Bueno es que el béisbol Sí se presta mucho más Para comer Sí Girando Pecahuates Para comer Sí Es más lento Sí por eso te digo Y las gradas No sé Como que están No sé Están iguales No sé Pero el servicio De comida Es muy rápido Rápido Acá le faltó eso Pero fuera de ello Bien Y puedes levantarte de tu asiento Ir a la parte de comida Bueno acá también Muchísimo Pero hay muchísimo más Ah bueno Ahí sí Todo el estadio Por toda la parte interior Ya Está llena de cosas Aquí nomás la cabecera No No también donde estamos Este Pero pues hay que salir Al anillo Que circunda La tribuna Para encontrar eso Pero realmente Cuando vas Hay demasiada gente también Porque no son tantos los lugares Sí Pero bueno Ahí está Este Perdió el San Luis Estuvo bien Tenías 17 años Sin ver un partido En vivo En vivo Y Y unos cuantos Sin verlo Ni por la tele Ni por la tele Porque me enseñó Cuando había repetición Se ven muy bien Los partidos Se ven en HD Pues es que sí Y ahí llegó la tecnología Ah pues No marches Tú los vías Cuando estaban en 4 o 3 En el canal 3 En un CRT En un CRT Ahí voy a hacer el fútbol Pero bueno Pues vámonos Ahora ya cerrando el día Nada más falta hacer el video De lo recopilatorio De las vías Este Oye La opinión de las vías Porque no la dimos Está bien Está largo Muy largo Y nos faltó Pero me gustó Ver que hay mucho Revendedor Ajá Pero Pues no tan exagerado Los precios Todo Todo bien Todo bien En cuanto a precios Salieron Y de hecho Lo que salió más Creo que fue en lugares No tan de revendedor Pero ya les contaremos Ok Ahora que hagamos Ese video de recapitulación Y pues ya falta poco Para terminar La estadía Aquí nos tocó coleccionar Con pana Así es En San Luis Y espérate que nos van a matar Bueno Ya mañana nos vamos Ya te vas En unas horas Porque siendo el vuelo Vamos a tener que madrugar Ya sé Machín Pero no hay bronca Saludale Sobres